Chataqueros, este es el actual estandarte de Xiaomi en México. Es el Mi Mix 3 y ahora les vamos a contar nuestra experiencia de uso. ¿Qué es lo más sobresaliente del dispositivo? Yo creo que son dos cosas, el diseño en cerámica que realmente es bastante llamativo, aunque con sus contras. Y obviamente ese frontal limpio, sin cámara frontal, pero pues obviamente el sistema mecánico. Entonces, como en toda experiencia de uso, vamos a ir por partes. Primero con el diseño y ojo, durante el video de unboxing que hicimos hace poco, mencioné que el cuerpo era de cristal. Error mío, como ustedes bien nos mencionaron en los comentarios, es cerámica. Por eso las huellas se le quedan impregnadas más rápido y por eso también tiene un peso más notorio si lo comparamos con otros dispositivos del mercado. Sí, tiene un peso más notorio, pero pues obviamente esto no influye en la experiencia del día a día. Podemos usarlo como normalmente usamos otro dispositivo. Otra ventaja de la integración de la cerámica como material de fabricación es la carga inalámbrica. Una característica pues realmente nueva en los dispositivos de Xiaomi. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora sí, entrando de lleno al frontal. Tenemos esta hermosa pantalla sin casi interrupciones. Tenemos un borde superior muy, muy, muy pequeño y un borde inferior pues un tanto más notorio, pero igualmente mínimo. Las cámaras, como ya saben, se esconden en ese sistema mecánico que pues con un simple movimiento se activa los sensores frontales. Y escondido ahí tenemos un altavoz para las llamadas. El tamaño quizás podría parecer muy chiquito y pues quizás algo estorboso al momento de llamar, pero no. Realmente pues digamos que por inercia al hacer una llamada ponemos exactamente en el punto el Mimix 3 y podemos hacer llamadas sin ningún problema. En cuanto a la visualización de contenido multimedia, realmente la experiencia es bastante inmersiva al no tener pues ahí ninguna interrupción. Realmente el trabajo que ha logrado Xiaomi pues con estos marcos pequeños es destacable y en lo personal pues me ha gustado mucho. Ahora sí, vamos a los detalles pues un poco más técnicos. El panel es de calidad AMOLED. La resolución es Full HD Plus que se queda pues por debajo de otros contendientes del mercado, pero que es realmente suficiente para pues navegación en redes sociales, lectura en algún navegador. Para cualquier actividad que se les ocurra la resolución es bastante pues suficiente. La reproducción de colores es bastante acertada, ángulos de visión, balance de blancos, todo está bien excepto un pequeño detalle que es el brillo máximo. Cuando la cantidad de luz natural es abundante, sí resulta un tanto difícil pues la visualización de contenido en la pantalla. Además de que la característica de brillo automático tarda un poco en responder. Entonces una de dos o esperamos ese pequeño segundo en lo que la pantalla se adapta a la luz ambiental o podemos activarlo nosotros de manera manual. Por el lado contrario, el brillo mínimo pues es realmente digamos justo para por ejemplo cuando estamos navegando en el teléfono antes de dormir. Entonces el brillo mínimo está bastante bien, no lastiman los ojos y tampoco deslumbra ni es molesto. Vamos a dar el salto a la potencia. Realmente aquí no tengo ningún aspecto pues negativo que mencionar. Durante el tiempo de prueba se ha mostrado bastante bastante eficaz. No he sentido ralentizaciones de ningún tipo. Tenemos una apertura de aplicaciones bastante bastante correcta. Inclusive la multitarea que es un tanto extraña. Ahora les vamos a mostrar por qué. La multitarea se siente súper fluida. Ojo que aquí como les mencioné hace un momento yo no soy tanto de juegos. Entonces el provecho que puedo sacar del procesador y de la memoria RAM quizás se queda algo corto si lo comparamos con otros usuarios como ustedes chatakeros que quizás les gusten los juegos. De la mano de este aspecto toca hablar del sensor de huellas y déjenme decirles chatakeros que es uno de los mejores que he probado. Yo creo que 10 de 10 ocasiones el teléfono se desbloquea cuando lo necesito. Este aspecto es notable porque pues que inclusive el sensor detecte nuestra huella con las manos húmedas o mojadas es bastante llamativo. Sistema operativo. Aquí tengo tanto pros como contras. Sí tenemos Android 9.0 Pie pero sabemos que los smartphones de Xiaomi vienen con la capa MIUI de personalización. ¿Qué es lo más destacado? El sistema de navegación por gestos es sencillamente sensacional. Me ha gustado muchísimo. La navegación es bastante intuitiva una vez que te aprendes los tres gestos básicos. Entonces realmente no tengo ningún inconveniente con eso. Me ha gustado mucho y me gustaría que Android, puro que Google, implementara uno que otro truquillo por ahí. Por el otro lado la personalización que Xiaomi ofrece es enorme. Realmente te puedes perder entre menús buscando una sencilla característica. Me pasó, de verdad nos pasó aquí en el equipo. Y bueno eso no es malo realmente sino que hay usuarios que preferimos que los menús y la personalización sean no tan avanzada. En esos casos pues como les digo te puedes perder yendo de un menú a otro. Nos falta hablar de la batería y la autonomía del Mi Mix 3. En un día particularmente demandante el Mi Mix 3 me dio un tiempo de uso de 16 horas. Un poco más de 16 horas con un poco más de 6 horas y media de uso de pantalla. Entonces ¿esto qué significa? Si tenemos un uso pues un poco más tranquilo, un poco más casual, sin problemas el Mi Mix creo que puede llegar a dar poco más de un día de uso. En cuanto a la carga, Xiaomi implementa carga rápida en este su estandarte. Y tenemos que en la carga alámbrica de 0 a 100 llegamos en más o menos una hora y media. Un tiempo pues sí, considerable está bastante bien. Xiaomi también presume de carga rápida inalámbrica pero realmente no es tan rápida déjenme decirles ataqueros porque tuve un promedio de 2 horas y media para llegar de no cero, para llegar de un 10% aproximadamente a 100. Finalmente llegamos al apartado de las cámaras. En la parte trasera tenemos un combo de dos sensores de 12 megapíxeles. Uno pues digamos principal y el otro telefoto. El desempeño de la cámara es bueno, bueno a secas. Realmente Xiaomi tiene camino que recorrer en este apartado. Ojo, no estoy diciendo que sean malas, sino que sencillamente para hacer un flagship que compite con otros estandartes en el mercado, pues sí, aún tienes de dónde mejorar. Quiero hacer especial énfasis en el modo noche del Mi Mix 3. El modo noche lo que hace es mejorar la captura de detalles de una escena. Ahora sí, supongo que este es el aspecto que todos estaban esperando y nos toca hablar pues de las cámaras frontales y el sistema deslizable. Como ya vieron la activación de la cámara frontal es bastante sencilla, basta con hacer un simple movimiento y automáticamente tenemos la activación de la cámara frontal. Ah, y detalle, como parte de la misma personalización que Xiaomi ofrece en su sistema, este movimiento de deslizar el sistema puede servir también para contestar una llamada o para entrar a aspectos determinados del sistema. Ahí en el menú tenemos todas las opciones. El desempeño de las cámaras frontales es realmente bastante bueno. Especial énfasis en el modo retrato que logra un recorte del sujeto principal bastante acertado, incluso en digamos escenas difíciles. Entonces, ahora sí puedo decir que la inclusión de la doble cámara por parte de Xiaomi está bastante bien sustentada. Pero, y ese es un detalle bastante interesante, cuando estamos tomando una selfie y tenemos que deslizar el sistema de cámaras, sostener el dispositivo se torna un poco, pues digamos, incómodo. ¿Por qué? Porque el dispositivo queda disparejo, queda desigual y debido a su tamaño y el material cerámico de fabricación suele pasar que se desliza como sucede en este momento. Entonces, lo ideal es poner un dedo aquí en la parte de abajo para tener mayor soporte. Pero cualquier movimiento, cualquier ejerción de fuerza, de más, hace este movimiento y podemos cerrar el dispositivo pues sin querer. Jamás imaginé que tomarse una selfie a veces pueda llegar a ser como incómodo o difícil. Entonces, simplemente un aspecto que pues experimente durante este tiempo de uso del Mimix 3. Chataqueros, si tenemos en cuenta el tiempo que Xiaomi tiene en el mercado, que es aproximadamente 8 años, es bastante destacable lo que ha logrado. Es decir, recordemos que con el primer Mimix, Xiaomi fue innovadora. Fue realmente la primera compañía que nos ofreció el concepto de un smartphone sin marcos. Entonces, ahora, con este diseño sin marcos y la inclusión del sistema deslizable de cámaras, podemos decir que nuevamente Xiaomi se convierte en una pionera del mercado. Y pues realmente, ¿qué podemos esperar en el sucesor de este smartphone? Podemos esperar bastantes, bastantes sorpresas, pero pues eso ya lo veremos en el futuro cercano. Esperemos. Y pues nada, finalizar mencionando que, como ya les hemos dicho en anteriores ocasiones, el Mimix 3 ya está disponible en México de manera oficial. Lo podemos encontrar en las tiendas físicas de Xiaomi, así como en línea. Y su precio es de $11,999 pesos. Un precio que se acomoda pues bastante bien en el mercado de la gama Premium Nacional. ¿Qué les pareció, Shatakeros? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Se lo van a comprar después de este análisis? Como siempre, todos sus comentarios. Ah, por cierto, si tienen alguna otra duda y les podemos ayudar, por supuesto, déjenos aquí en la parte de abajo o también en nuestras redes sociales. Shatakamexico en Facebook y Twitter y Shatakamex en Instagram. De nueva cuenta, Shatakeros, muchas gracias por vernos y hasta luego.